hola qué tal mi gente acompañan a preparar estas costilletas al barbecue las cuales quedaron realmente sabrosas para nuestra receta utilizaremos 250 gramos de costilla de cerdo la cual procederemos a picar de esta manera en estos momentos me gustaría que me dejes saber en los comentarios desde qué país me es para enviarte un saludo especial en el próximo vídeo agregamos nuestras costillas en un recipiente y procederemos a agregarle paprika orégano y sal las cantidades te las dejo al gusto y por último agregaremos salsa de soya y con la ayuda de nuestras manos mezclamos esto lo llevaremos a la nevera y lo dejaremos reposando durante 30 minutos para nuestras papas a la francesa utilizaremos una papa pastosa de unos 300 gramos aproximadamente una vez tengamos bien lavada nuestra papa y pelada procederemos a picarla a la francesa el saludo especial en el vídeo de hoy es para anthony lescano que me es de panamá y andrés fierro que me es del águila gracias por siempre ver y compartir nuestros vídeos llevaremos nuestra papa a un recipiente y le agregaremos agua lo suficiente hasta cubrirla por completo seguido a esto le agregaremos sal y el toque secreto bicarbonato de soda éstas las dejamos reposando durante 15 minutos para que suelte todo el almidón en un sartén agregamos un chorrito de aceite esparcimos con la ayuda de una brocha y procedemos a agregar nuestras costillitas en un sartén con suficiente aceite llevamos a fritar nuestras papas éstas las dejaremos por aproximadamente 10 minuticos una vez pasados los 10 minutos retiramos nos deben de quedar de esta manera las dejamos reposando durante 20 minuticos y una vez haya pasado este tiempo llevamos nuevamente al aceite este debe estar bien caliente y dejamos freír hasta que estén así bien tostaditas y retiramos una vez estén bien doraditas nuestras costillitas les daremos la vuelta una vez estén en este punto retiramos en un sartén agregamos coca cola y salsa barbecue mezclamos muy bien y procedemos a agregar nuestras costillas prendemos la estufa a fuego bajo y dejamos hervir hasta que la coca cola se reduzca por completo una vez la coca cola se haya reducido por completo es así como nos debe quedar me gustaría que califiques esta receta de 1 a 10 para saber qué te pareció el resultado